Joseph Robinette Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Inició en la política en 1970, dos años después de graduarse de la Facultad de Leyes de la Universidad Syracuse. Poco después, en 1972, el Partido Demócrata de Delaware le pidió a Biden que retara a un importante republicano por su escaño en el Senado. A pesar de que parecía imposible, ganó la contienda y en 1973 llegó a la Cámara Alta con tan solo 29 años. En el Senado, Biden se convirtió en un experto en relaciones exteriores. El senador se opuso a la Primera Guerra del Golfo y criticó la decisión de George W. Bush de invadir Irak. Ahora Biden ha sido nombrado como presidente electo de Estados Unidos. Pero 2020 no fue la primera vez que intentó llegar a la Casa Blanca. En 1987 lanzó su candidatura a la presidencia, pero esta terminó tras acusaciones de plagio en uno de sus discursos. Luego, en 2007, lo intentó otra vez, pero su aspiración nunca cobró ímpetu.